Hola amigos, sean bienvenidos a el video de mejores atacantes para esta semana 2 de los campos de batalla temporada número 3 Bueno, como ustedes saben, se subió hace unas cuantas horas el video de los mejores defensores A mi parecer, obviamente todo esto es basado en mi opinión, chavos, no tiene que ser 100% cierto, ¿no? A mi parecer, basado en mi experiencia, es lo que va a servir para este meta de esta semana, chavos, ok Bueno, tenemos muchísima variedad de atacantes, sobre todo también tome en cuenta que estos atacantes van a estar siendo utilizados con maestrías suicidas, ok Entonces, como pueden ustedes ver, los fui moviendo más o menos por clase Obviamente no están listados de mejor a peor, para nada No, 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 no tome en cuenta eso, sino que nada más los acomode, dependiendo de la clase que sean Para que tengan un poquito de... para que los puedan identificar un poco mejor, ¿no? Como ustedes pueden ver, por abajo los tecnos, después los místicos, después los científicos hábiles Y en la primera línea, cósmicos con mutantes, ok Bueno, como ustedes pueden saber, obviamente, Arcángel va a ser uno de los mejores opciones Porque, pues, puede anular la regeneración del enemigo Por lo cual, no va a permitir que se cubren los defensores, ok Siempre y cuando, pues, obviamente no sean inmunes Bishop va a ser muy útil como atacante Sobre todo con suicidas, porque su especial 2 va a quitar bastante vida Sobre todo si vas consiguiendo bastantes eficiencias Puedes llegar a hacer bastante daño con incineración también Entonces va a ser muy útil tanto como defensor como atacante Obviamente también lo pusimos como defensor Domino es otra que también va a poder servir también como atacante Porque incluso ignora el nodo de masoquismo Gracias a su habilidad de ella De la suerte, del... bueno, del fortunio e infortunio, etcétera, ¿no? Kitty Pryde, al igual que va a ser buena defensora Va a ser muy buena atacante también Porque, pues, ella no depende de desventajas En aplicar desventajas al enemigo Si bien puede hacerlo, no lo necesita para poder llegar a hacer bastante daño Sunspot, otra vez, también va a ser útil Al inicio, obviamente, le vas a activar regeneración al enemigo Pero puedes reducirle esa regeneración Siempre y cuando vayas aplicándole desventajas de incineración Y tengas la maestría de desesperación Ya sea en 2 de 3, 3 de 3 Como mínimo, para que puedas revertirle la regeneración O al menos no dejar que se cure Omega Red, al estar utilizando suicidas Va a ser muy útil en este meta Porque, pues, como ustedes saben Cuando tiene hemorragia Activa su campo letal No recibe daño de veneno Después de 10 esporas en el enemigo Ignora el nodo de masoquismo Por lo cual, puedes aturdirlo como si nada al enemigo Havok, tiene daño masivo Con suicidas, hace más daño también Les va a servir bastante Magneto blanco, de igual forma Va a ser muy útil sin una hemorragia Aunque no lo crean Magneto blanco es muy bueno también Muy pocos lo tienen en rango 3 De hecho, yo no lo tengo en rango 3 Pero les va a servir bastante en dado caso que puedan utilizarlo También es muy útil contra los luchadores metales Magneto rojo, al igual que magneto blanco Luchadores metálicos Luchadores que son robots Y va a ser brutal Casi no recibe daño por hemorragia Porque, pues, tiene resistencia en un 80% creo O 85%, no recuerdo muy bien Hércules también va a ser muy buen atacante Como ustedes pueden ya saber Hércules es Hércules Cosmigos Raider Uff, imagínense Sin suicidas es bueno Imagínense con suicidas Que es inmune a hemorragia Solamente va a recibir daño de veneno Lo cual, la verdad No va a ser tan grande Vas a poder Bajarte al enemigo En cuestión de segundos Gore también se va a beneficiar Bastante de atacante Porque, pues, aplica muchas desventajas En el enemigo Teniendo desesperación No vas a dejar que se cure el enemigo tampoco Y, pues, sí Te va a ser muy útil Sobre todo con cualquier tipo de luchador También, siempre y cuando Obviamente lo tengan Y sepan utilizarlo Hulkling Otro luchador Que va a ser Súper, súper útil De los mejores cósmicos Que pudo haber sacado Kabam este año La verdad Junto con Galán También Galán Va a ser muy buen Atacante Ya saben el ciclo de Galán Cómo utilizarlo Y, pues, Hyperion Va a ser útil también Les digo Todos los luchadores Que estamos poniendo en esta lista Les van a servir Hyperion Por su acopio de poder No vas a necesitar Utilizar muchos poderes Más que especial 2 Puedes hacer doble parry Es cuestión de manejarte Con el nodo de masoquismo De hecho Este nodo A mi parecer Es incluso un poco más tranquilo Que el de la primera semana En dado caso Que quieran ir incrementando Su rating En el circuito de gladiador Que ya hayan clasificado Esta semana Les pinta bien Sobre todo Si ustedes Están acostumbrados A utilizar suicidas Porque les puede servir Bastante Ojo No es requerimiento Utilizar suicidas Pero si les va a ayudar Bastante Sobre todo Si utilizan luchadores Ya sea que son inmunes O se pueden quitar Esas maestrías A lo largo de la pelea Como por ejemplo Moleman Como ustedes pueden ver Ya saben que Moleman Lo puse como defensor También les va a servir De atacante Porque va a poder Quitarse las maestrías suicidas Tu daño de hemorragia Es brutal Nada más consigue Las masas monstruosas Vas a hacer bastante daño Y te la va a pelar El masoquismo Sinceramente Obviamente Tratar de mantener La desesperación En buen punto Ya sea 2 o 3 puntos Para que pues igual Haga efecto El aplicarle Desventajas al enemigo Y no dejar que se cure tanto También Black Cat Es una Atacante Que les va a servir Bastante Sobre todo Porque pone Muchísimas hemorragias En el enemigo Siempre y cuando Obviamente no se inmune Les puede servir bastante Incluso puede llegar A bajarse a la mole He visto videos De como Black Cat Se baja a la mole Sin problema alguno Entonces les puede servir Bastante Black Widow Origen letal Ya saben que Es super letal Como su nombre lo dice Les va a servir bastante Es muy útil En este nodo También A pesar de que No se beneficia De las suicidas Es de ese tipo De luchadores Que termina las peleas Rápidamente Hitmonkey Se quita las suicidas Tiene daño masivo Es como un corbus Hábil Entonces Por qué no utilizar Crossbones De igual forma Se puede Purificar Las desventajas Va a conseguir Furias Va a incrementar Su daño A pesar de no hacer Golpes críticos Les puede servir bastante Tampoco depende De aplicar desventajas En el enemigo Por lo cual Les puede servir mucho Falcon Es otro luchador Que les va a servir Bastante Sobre todo Porque cuando activas El blanco fijado Pues haces que Falcon ignore Lo que es el nodo De masoquismo Por lo cual Vas a poder aturdir El enemigo Como si nada Entonces Les puede servir bastante También Un punto Nada más A considerar Que las suicidas Igual Y no le benefician Para nada Pero Falcon es para Tipo Contrarrestar Defensores Como Electro Como la Mole O sea Defensores claves Que se pueden complicar Si no tienes Algún otro counter Falcon les va a servir Bastante Obviamente Kingpin Es otro luchador Que se va a beneficiar Que se va a quitar Las desventajas Con el tiempo No se beneficia Tanto de tener Maestrera Suicidas Activa Sobre todo Si no se llega A purificar veneno Porque no vas a poder Curarte mucho Pero el daño Va a estar ahí Una vez consigas La subyugación Va a ser fácil Masacre Otro luchador Que también Va a ser muy útil En este meta Posiblemente Algunos lo usen Otros no Pero pues básicamente Ya saben que Él solamente requiere Conseguir Sus 10 cargas De incineración Para conseguir La carga naranja Yo así le llamo Y después combinar El especial 2 En defensa Y pues listo Se acabó Se muere el enemigo El daño del especial 2 Es brutal No tiene mucha ciencia Solamente Saber utilizarlo Y pues bueno Abominación inmortal También Otro luchador Que a pesar de ser Buen defensor Va a ser buen atacante Porque recuerden Las desventajas De veneno Reducen el factor De curación De los enemigos Por lo cual Les va a servir Bastante Al lado de Scorpion Igual es un luchador Muy parecido A Abominación inmortal En ese caso El extra De Scorpion Es que aparte Tiene su daño De aguijón eléctrico Por naturaleza Entonces imagínense Va a ser incluso Todavía más brutal Red Hulk Es uno de los Pocos luchadores Que se benefician Bastante Pero bastante Cuando tienen Las maestrías Suicidas activas Van a hacer Muchísimo daño Pueden llegar A curarse un poco Pero yo no lo recomiendo Yo recomiendo Ir más al daño Brutal Que tiene ese Red Hulk Que se parece Muchísimo al daño Que puede llegar A hacer Hércules Con 12 fuerzas Red Hulk Lo puede hacer Ok E incluso Rampearlo más rápido O sea Conseguir sus cargas Calóricas Mucho más rápido Que lo que Lo consigues Con Hércules Sobre todo Si peleas Con luchadores Que te aplican Desventajas Tales como Incineración O veneno Bueno Mr. Fantástico También les puede ser útil Ojo Mr. Fantástico Solo en caso De que ustedes Decidan no utilizar Suicidas Para poder Contrarrestar La regeneración Del enemigo Porque pues Aplicas muchas Desventajas Aplicas petrificar Etcétera ¿No? She Hulk También les puede servir Bastante Sobre todo Como atacante Recuerden que Su especial 2 Aplica petrificar Entonces va a ser Muy útil También aparte Cabe mencionar El daño Que ella Llega a hacer Conforme va Consiguiendo furias Recuerden que Las furias También provocan Que el enemigo Tire sus especiales Entre más furias Es un 15% Por cada furia Entonces Va a ser muy útil Sobre todo Con suicidas Porque es inmuna Veneno Mr. Negativo Puede llegar a ser útil Sobre todo Igual y con suicidas Porque no requieres De usar más Que un especial 2 Entonces Al final Se va a poder Nivelar Esa vida Que vas a terminar Perdiendo Dependiendo del Luchador místico Que te pongan Recuerden Negativo Es una de las mejores Opciones Sobre todo Contra luchadores Que dejan mucha Degeneración Negativo Tiene esa resistencia Que te puede ayudar A matar al enemigo Rápidamente Antorcha humana Ni se diga Ya se sabe Como que tan brutal es A pesar de que Se use con suicidas Va a ser muy útil Void Es otro luchador Que les va a servir Bastante Ya sea con suicidas O sin suicidas Sobre todo También como atacante O defensor Y eso que Void No lo pusimos Como defensor Pero Void Podría ser Muy buen defensor Si es que el enemigo No tiene ningún Inmune A las desventajas Porque si Tiene suicidas Al momento de que Void Empieza la pelea Uy 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 Es como una Elsa Así que mucho ojo Con Void Porque puede ser Muy utilizado En este meta Tanto como atacante Como defensor Diablo Es otro luchador Que les va a servir Bastante Desinmune a veneno Prácticamente Se va a curar Toda la pelea Con las maestrías suicidas Entonces se puede Bajar a la mole Incluso al 100% De vida Imagínense con desventaja De clase E incluso poder hacerlo De esa manera Brutal Aparte va a reducir El factor de curación Del enemigo Por el veneno Y también Pasemos al siguiente Juggernaut Es otro luchador Clave Que fue mejorado Que fue mejorado En este año Una de las mejores De los mejores Buff Que pudo haber hecho Kabam De los mejores Luchadores Hoy en día Incluso yo lo subí A rango 3 Porque es muy Pero muy útil Sobre todo En el Victory Track Es de los mejores Atacantes Que puedes utilizar En esta temporada Y pues obviamente También en esta temporada En esta semana Va a ser muy útil Al igual que Doctor Doom Longshot Rintra Wiccan Ya saben Esos luchadores místicos Van a ser muy útiles Sobre todo Contra luchadores Cósmicos Y sobre todo Contra Hulkling Que son muy buenos Counters Como por ejemplo Juggernaut Longshot Wiccan Y Rintra Son counters Perfectos también Para ese Hulkling Entonces Van de la mano ¿Me entienden? Entonces ahora Para terminar Ya la última línea Tenemos todos los Tecnológicos De Guardian Ojo Guardian Solamente se los recomendaría Si lo tienen por 200 Porque Guardian Se beneficia mucho Hace más daño Cuando está creo que Duplicado al máximo Entonces Si no lo tienen tan duplicado No lo recomendaría tanto Pero como atacante Les puede servir bastante Fantasma Ni se diga Ya saben el daño Imagínense con suicidas Va a ser todavía más Infamous Iron Man Contra todos los luchadores Mutantes Que consigan eficiencias Tales como Kitty Pryde Como Bishop Y un sinfín de luchadores Más que consiguen eficiencias Iron Doom O bueno Infamous Iron Man Va a ser Muy pero muy útil Y muy buen atacante A la hora de pelear En los campos de batalla Omega Sentinel Aplica anticuraciones Entonces puedes llegar A controlar muy bien La pelea Es inmune Bueno No es inmune A las desventajas Pero no recibe daño De ellas Por lo cual Te vas a poder curar Incluso Warlock Otro luchador Que no permite Que el enemigo se cure Cuando tiene su virus Activado Entonces Pues obviamente Va a ser muy útil Aparte de que es inmune A veneno Y hemorragia Entonces Va de la mano Va a ser un counter perfecto Para muchísimos luchadores De todos los defensores Que mencioné En el video anterior Nimrod Va a ser otro luchador Que también les va a servir Bastante Pero bastante Sobre todo Porque sus altos voltajes Su daño de alto voltaje Del especial 2 Es daño pasivo Por lo cual No te vas a tener que preocupar Por aplicarle El masoquismo Ojo Que también Activa desventajas De alto voltaje Por lo cual Vas a terminar Activándole el masoquismo Pero obviamente No vas a utilizar A Nimrod Contra un luchador En el que no es perfecto Vas a tratar De utilizar a Nimrod Contra luchadores mutantes También Tales como Counter para Domino Para Kitty Pryde Y otros Luchadores mutantes Que te puedan llegar a poner Como por ejemplo Apocalipsis En dado caso Que el enemigo Decida ponerlo No está de más Tenerlo ahí como atacante Sobre todo Porque también Tiene doble inmunidad Al igual que Warlock Otro luchador Y ya para terminar Sería Ultron Ultron va a ser muy útil Porque pues tiene Su factor de curación Al 25% Al 50% Es inmune También a veneno Y a morragia Aparte Hace bastante daño De morragia A todos los luchadores Y si pelea contra mutantes Les pone de generación Imagínense Va a ser un luchador Muy útil Y de hecho Estoy pensando En subir los rango 3 Nada más Para esta semana En dado caso Que yo llegue a clasificar Porque Pues Las lenguas Dicen que Y se puede ver En el leaderboard Que ya los hackers Están tomando Posesión De las posiciones Top Es una pena Pero Kabam No hace No hace No hace absolutamente Nada Por corregir eso Ellos dicen Que si Pero pues La realidad Es otra Y bueno chavos Este ha sido todo Por el video De los atacantes Espero les haya servido Estoy tratando De explicar Poquito a poquito Como funcionan Los luchadores Y porque los ponemos Aquí Ese es el motivo Y pues bueno Chavos Si me olvide De uno u otro Lo pueden dejar En los comentarios Que pueda Ser útil Para luego En un futuro Ampliar la lista Y pues tomar En cuenta Sus sugerencias De ustedes Y bueno chavos Ya saben Que si les gusto Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye